Güey, a mí una vez me mandaron unos pinches tenis de Amazon a mi nombre y los abrí, pues yo nunca los pedí a la verga. En eso dije, ay güey, tan buenos. Y le pongo un pie, güey, le pongo el otro. Dije, ay güey, son de mi talla. Y me los quedé. Y valió la pena. Dije, bueno, si le interesa Amazon, pues que me hablen. Digo, los guardé un par de días para ver si nadie los reclamaba o algo así. Y como nadie los reclamaba, dije, bueno, pues me los voy a poner. Y ya, y me los puso y estuvo bien a toda madre, güey, bien a toda madre, güey. La neta, qué buenos tenis, güey. Pinche rata. Amigos, yo no se los robé a nadie. A mí me los regalaron. A mí Amazon llegó, ahí decía, a nombre Mauricio Guerrero Guevara. Nomás que yo no los pedí. Pero ahí decía, Mauricio Guerrero Guevara, calle Juanito Pérez, número 3, la verga, güey, mi calle y todo. Yo no los pedí, me los regalaron, güey. Yo creo que es un regalo de Diosito por no jalármelo un año completo. Guayando. Y ahora que la corte me va a poner buena aquí.